¡Ey! ¡Qué pasajería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del modo carrera de Jens y hoy vamos a continuar con nuestro South for City, seguimos con la temporada, seguimos con la Premier League con la Champions que comienza hoy y con una temporada que ya hemos comentado en anteriores episodios que va a ser la última temporada que bueno, a ver, ¿cómo ha comenzado? Pues llevamos cuatro partidos de Premier y... no, cinco, perdón y hemos ganado cuatro ya hemos empezado pinchándonos, empatamos contra el Tottenham que sí, que es uno de los mejores equipos de la Liga que es del Big Six, que todo lo que tú quieras, pero que son mejores que ellos, llegamos al mismo problema de siempre, siendo mejores, no ganamos los partidos, veremos si podemos ganar a otros equipos del Big Six a los que nos enfrentaremos hoy, porque hoy nos vamos a enfrentar a Lyon, nos vamos a enfrentar a Manchester City y seguramente nos vamos a enfrentar también al Manchester United, va a ser hoy un día bastante clave para ver qué vamos a hacer esta temporada realmente y ojo porque también la Champions tiene cositas complicadas, tenemos al Atlético de Madrid y no sé si llegaremos a este partido contra la Juventus, pero si llegamos serán dos partidos bastante, bastante duros también tenemos la cara oca contra nuestro querido Southampton, equipo al que le tenemos ganas, le tenemos ganas, bastante ganas, le tengo yo al Southampton y poco más que comentar, vienen partidos bastante duros, muy seguidos y comenzamos ya contra el CSQ de Moscú vamos a por el partido con los titulares, vamos a ir con los titulares aquí, contra el Liverpool y contra el Southampton, perdón, y ya contra el Stoke intentaré jugar con los suplentes, para dar ahí un poco de descanso, pero es que vienen ahora tres partidos que, pues este de Champions, bastante clave el siguiente es el Premier contra el Liverpool y el tercero es de Carabao Cup, que es un partido único entonces claro, son tres partidos que tenemos que ir con todo, tenemos que ir con todo, no nos queda otra comenzamos contra el CSQ, además contra el CSQ que es el peor rival del grupo, si no gana el CSQ en la Champions, olvídate de pasar de fase de grupos nos vamos a la Europa League, vaya CSQ, Southampton vamos a por este primer partido, primera jornada de la fase de grupos en la Champions y ganamos y goleamos al CSQ de Moscú, claro que sí, guay Matías Fernández, Arche Martín y González, mirando, 0-4, victoria y tres puntos importantes para empezar para empezar, para empezar, vemos que tenemos 13 puntos, nosotros ahora mismo en la Premier League junto a Liverpool y Manchester City 15 suma el Arsenal, veremos si se van dejando puntos o no González Miranda se perderá el siguiente partido de Champions, tiene sanción en Champions desde cuando las tarjetas en la Champions se acumulan de una temporada a otra desde que estamos jugando al motorero de FIFA, porque esto, esto se acaban de pegar aquí una inventada se acaban de pegar aquí una inventada importante, desde cuando se acumulan las tarjetas de una temporada a otra en fin, hay partida contra el Liverpool, y claro, pues es partido para decir, somos candidatos al título o es partido para decir, pues otro año más, siendo mejores, no vamos a ganar es un partido para eso, es un partido para eso claro, también era partido para eso el de Tottenham y no ganamos no sé si a Liverpool le vamos a ganar no voy a meterme ese importar sistema, ya lo vimos en el anterior episodio que no sirve para nada, porque no te ponen los mejores jugadores del equipo rival pero si nos podemos meter desde aquí el Liverpool que tiene a Alisson, tiene a Roberto Firmino que ha jugado 5 partidos, está de titular, entiendo o saliendo desde el banquillo en todos los partidos, no sé Vance, 84 de media, 5 partidos jugados 87 Berwyn, 87 Harry Kane estáis quedando con las medias, ¿no? Golovin, 86 Nicolo Varela, 88 Pedro Valverde, 88 Benjamin Mendy, que ni siquiera es el de la media Reggie López, el otro, 86 Daniel Muñoz no tengo ni idea de quién es Daniel Muñoz, pero ha jugado 5 partidos Angels Davinson Sánchez Ben White y ya está estos son los jugadores que ha jugado con el Liverpool solo un jugador con más de 90 de media que es Alisson solo un jugador con más de 90 de media que es Alisson nuestro equipo pues en nuestro equipo Wals 89 Sánchez 89 Simaski 87 García Torres 88 el resto, 90 o más ¿son mejores? sí, claramente sí pero no sé si conseguiremos ganar o no este partido, South For City, Liverpool en casa en Moor Lane partido que no sé qué va a pasar, tío pues mira, pasa que ganamos pasa que ganamos, tío pasa que ganamos joder ya era hora, tío ya era hora de ganar estos partidos de verdad, que habíamos empezado mal porque el empate contra la Toteja a mí no me gustaba nada pero conseguimos ganar al Liverpool ahora bien no vale de nada ganar al Liverpool si después no vamos a ganar a ninguno de los dos equipos de Manchester que vienen esos dos partidos seguidos así que bien pero tampoco lo celebro mucho porque, claro bien ahora bien ahora pero ahora en 3-4 partidos viene ya el City viene United y si no ganamos ninguno de esos dos partidos pues no nos habrá servido de nada ganar este hemos ganado con un gol de Archimartin se ha lesionado a Matías Fernández y espero que sale ve espero que sale ve porque ya perdimos bastante tiempo la pasada temporada a Matías Fernández dos meses, tío el juego se empeña en tocarme los huevos es verdad, eh tío otra vez perdemos a Matías Fernández otra vez perdemos a Matías Fernández con una baja de larga duración dos meses, tío venga, ahora lesioname también a Mansilla eh, que lo tuviste la pasada temporada entera lesionado prácticamente, tío lesioname ahora a Mansilla también vaya tela vaya tela vaya tela pues nada pues Rey Ferreira pues Rey Ferreira para adentro o no mira, vamos a poner a Bolin Bolin que es el ríen de Marco Reus lo vamos a poner a la izquierda Tijanovic en derecha y todos contentos bueno, todos contentos no porque no estoy contento con esta lesión no estoy contento no puedo estar contento con esta lesión una mierda que pesadilla con las lesiones el juego este que pesado se pone a veces, eh bueno, vamos a entrenar a nuestros jugadores el partido ahora contra el Southampton a ver, acabamos de ganar al CSKA y al Liverpool no nos va a eliminar el Southampton de la Carabao Cup no nos va a eliminar el Southampton de la Carabao Cup por mucho que sea el partido único y fuera oye, tienen que pasar un todo pero si esta es una carretera por la que no pasa nadie de verdad que pesadilla de gente Southampton Southampton, Carabao Cup uno de los, vale vale, bien todos contentos ha marcado Ricardo López ha marcado Chimantin ha marcado Iván Fernández de penalti y estaremos a la siguiente ronda de la Carabao Cup no sé que ronda era esta, la verdad no tengo ni idea de que ronda era esta pero estaremos a la siguiente vale bien, buena victoria hay ahora un Merseyside Derby Derby de Liverpool entre Liverpool y Everton uno de los dos se va a dejar puntos el Everton no lo veo ahora mismo en la zona alta pero el Everton ya sabes que acabó cuarto la pasada temporada se podría llegar a considerar el equipo del Big Six que ya no es Big Six ya es Big Eight Big Eight porque estamos Southampton y Everton ahí dentro de ese Big Six también vale, pues lo dicho el Everton y el Liverpool uno de los dos se va a dejar puntos espero que el Liverpool que es el que está ahora mismo más arriba y ahora mismo compartimos 16 puntos en el Manchester City y estamos a todos del Arsenal que ha hecho pleno Liverpool City espérate, el Liverpool o Everton de antes era de la Copa si era de la Copa no puede ser de la Premier bueno, pues un Liverpool-Manchester City que claramente es un partido bueno para nosotros aquí ganamos nosotros en este Liverpool-Manchester City ganamos nosotros sobre todo si hay un empate si hay un empate ganamos nosotros pero vamos clarísimamente nosotros que tenemos partido contra el Stoke y tres días después nos enfrentaremos al Atlético de Madrid a ver, yo aquí podría sacar a los titulares perfectamente pero bueno, voy a jugar el partido voy a jugar el partido y ya que he jugado el partido pues oye, sacamos a los suplentes les damos minutos para que se queden un poco más callados y ya está los titulares llegarán perfectamente para enfrentarse al Atlético de Madrid juega Tijanovic en derecha Von Leib en izquierda el resto son los suplentes que ya todos conocemos Stoke City FC Stadium vamos a la primera jornada de Premier League allá que vamos al Stoke City FC Stadium vamos en esta séptima jornada de la Premier League necesitamos ganar tenemos que aprovechar también ese partido entre Liverpool y Manchester City para distanciarnos de ambos equipos y nada vamos a por ello que bien Romagna rompiendo va a poner el pase no va a llegar corta la defensa ¿qué ha pasado? ha entrado ha entrado el asistente no levanta la bandera así que no hay fuera de juego no hay nada raro y es gol de González Miranda oh, se la comió se la comió pero no va a llegar González Miranda a tirar acaba la primera parte con 0-1 en un partido muy trabado un partido muy pesado el Stoke muy metido atrás decidiendo absolutamente todo la verdad es que no me está gustando nada el partido pero mientras el Stoke no llegue a la puerta pues no va a haber problema ojo no me lo puedo creer no me lo puedo venga y a Sports no tiene ganas de que marque ojo González Miranda se va a plantar solo y González Miranda que no va a fallar ahora 0-2 oh, Tijano y es que bien ha llegado vale, ¿qué ha pasado ahora con el Stoke? pues no sé qué ha pasado ahora con el Stoke pero de repente acabo de marcar dos goles seguidos y acabo de sentenciar el partido oh, que ha entrado joder pensaba que iba afuera minudo golazo desde la frontal de Rob Rowe pues se ha acabado el partido se ha acabado el partido a ver si pita porque el tiempo se ha cumplido ya bueno, sí gracias se ha acabado el partido ganamos 0-4 de Stoke City a ver ha sido un poco raro la verdad porque estábamos sufriendo bastante estaba el partido 0-1 solo y de repente estos dos cambios hemos marcado tres goles seguidos dos que han sido marcar sacar el Stoke perder balón y marcar otro gol más y después el último de Rob Rowe que ha sido un auténtico golazo el primero gol también ha llegado aquí con un poco de suerte estaba siendo un partido difícil estaba siendo un partido realmente difícil y lo hemos ganado al final con los cambios sí es verdad que ya íbamos ganando el partido pero si no íbamos a hacer los cambios se podría haber complicado un poco bueno hemos tenido más posesión hemos dominado este partido sí que lo hemos dominado no es no es el típico este que jugamos y nos dominan en posesión los rivales y todo eso no en este partido lo hemos dominado nosotros pero es cierto que no habíamos tenido ocasiones muy claras hasta que no hemos hecho los cambios y a partir de ahí pues han llegado los goles González Miranda mejor como extremo haciendo la diagonal hacia adentro que como delantero centro en cuanto ha salido Rob Rowe y González Miranda lo ha puesto de extremo izquierdo es que ha mejorado claramente de hecho el gol que marca González Miranda el segundo gol viene así con Rob Rowe viniendo atrás al recibir y dejando el espacio para que González Miranda haga la diagonal hacia adentro pues eso funciona mejor así pero para simularlo lo voy a seguir dejando delantero vale pues eso es lo que tenemos y ahora toca seguir porque hemos ganado al Estouk pero no vale de nada ganar al Estouk si no lo ganamos al Manchester City que será si no me equivoco nuestro próximo rival en Premier ahora antes de eso nos toca enfrentarnos al Atlético de Madrid en la Champions en la segunda jornada hemos goleado al CSK no sé cómo ha dado el Atlético con la Juve han quedado de empate madre mía no podía ser mejor para nosotros la verdad un empate entre ellos que pierdan dos puntos cada uno y que nosotros nos hayamos distanciado ese es todo positivo pero lo dicho no nos vale de nada si no acompañamos ahora de una victoria que nos permita ponernos con serían cinco puntos de ventaja respecto al Atlético de Madrid antes me gustaría ver la plantilla del Atlético vale por curiosidad Django Black en portería 93 y media hombre ahí tiene cosas tiene a Django Félix Milic bueno Milic está ahí pero bueno tampoco es nada del otro mundo tiene a Harry Wilson Diego Lainez Rodrigo Riquelme que no sé no se le ve siquiera la media Jason Fernández antes para ver esa que más tiene tiene a Renan Lodi Leo Dubois Dubois tiene que estar ya acabadísimo que edad tiene el Dubois 32 tiene a Saúl Salcedo de central y a Domilson Meire Costinho bueno a ver tiene a Joao Félix y Oblar el resto es un equipo peor que el nuestro y si comparas a Joao Félix y Oblar con nuestro portero nuestro delantero pues hombre Archie Martí es mejor que Joao Félix y García Torres sí que es peor que Oblar pero en general tenemos mejor el equipo que el Atlético de Madrid esto es así vamos a ganar pues no lo sé lo de siempre lo que al juego le apetezca Salvo el Atlético de Madrid segunda jornada de esta fase de grupos de la Champions una victoria sería muy clave y hemos empatado con gol en el minuto 87 de Rodrigo Riquelme del que ni siquiera sabemos la media que tiene es decir tiene menos de 82 de media seguramente tenga menos de 80 de media este jugador y nos ha marcado en el 87 nosotros también nos hemos quedado con un jugador menos Lee ha sido expulsado por Doble Amarilla en el minuto 56 y nada pues pues muy bien pues empate a uno Chris Walf para nosotros Rodrigo Riquelme para el Atlético de Madrid resultado malo resultado malo porque siendo mejores no tenemos que empatar estos partidos menos en casa porque ya nos queda jugar ahora tenemos que jugar fuera contra el Atlético ¿no? problemas somos líderes en liga pero no voy a celebrar nada somos líderes en liga pero ahora vienen los dos equipos en Manchester el Arsenal ha perdido no sé contra quién habrá perdido pero ha perdido su partido y eso ha permitido que nosotros nos hayamos colocado líderes de la liga también el City parece que el City ha perdido el City estaba empatado a puntos con nosotros ¿o me lo estoy inventando? ahora voy a mirarlo ya por curiosidad voy a mirar contra quién ha perdido el Arsenal y si el City ha perdido porque creo que sí a ver ¿qué tenemos? ¿qué tenemos? ¿qué tenemos? ah claro el partido del Liverpool Manchester City claro ha ganado el Liverpool porque no ha perdido el Manchester City y después el Arsenal ha perdido contra el Tottenham que el Tottenham está en mitad de tabla vale por mí perfecto vaya el Tottenham a mí me ha hecho perder puntos también el Everton es el que está uff el Everton no está uy 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 el Everton mal comienzo sí que el Betal ha tenido partidos duros el Everton se ha enfrentado a United se ha enfrentado a nosotros se ha enfrentado al City ha tenido un calendario muy duro el Everton para empezar pero puede ser que después remonte puede ser que después el Everton remonte pero en 7 jornadas se ha enfrentado al City se ha enfrentado al United se ha enfrentado a nosotros hay que comprender eso también pero es posible que remonte bueno lo que es posible es que no ganemos al Manchester City esto es una posibilidad hablamos de un Manchester City que acabo de perder contra el Liverpool hablamos de un Manchester City que bueno vamos a echarle un ojo a la plantilla del City a ver esto de mirar la plantilla no lo voy a hacer con todos los equipos pero sí lo voy a hacer con los más importantes tiene a Ederson tiene al Héroe Sané tiene a Lautaro Martínez tiene a Lenny Pintor no sé quién es tiene a Tomás Lemar tiene a Fipo Aude tiene cosas tiene a Paul Pogba David Telemans tiene a Donny Van de Beek Neuhaus por aquí tiene a Kieran Tierney Jamal Lewis también ha jugado tres partidos tiene a Joao Cancelo Emery Laporte tiene cosas el City tiene cosas ahora bien mejor plantilla que la nuestra no la respuesta es un rotundo tiene a Sané 91 tiene a Laporte con 90 tiene a Ederson también con 91 creo que tiene un otro en el centro del campo también con 90 o por ahí tiene cosas pero no tiene mejor plantilla la nuestra esto es así vamos a ganar al City en el Etihad pues no lo sé el Madrid no lo consiguió y nosotros yo creo que sí podemos conseguirlo oye Manchester City South for City y ganamos cedados en el Etihad claro que sí claro que sí claro que sí tío dos victorias consecutivas contra equipos del Big Six victoria frente a Liverpool y frente a Manchester City dos victorias muy muy buenas ha marcado Iván Fernández ha fallido un penal de Iván Fernández y ha marcado también Ricardo López buena victoria en el Etihad victoria que nos permite seguir siendo líderes después de haber enfrentado ya tres de los equipos del Big Six cuatro si contamos al Everton entonces serían cuatro de siete nos hemos enfrentado a cuatro de siete y hemos sumado tres victorias y un empate nos hemos enfrentado a cuatro de siete y sumamos tres victorias y un empate solo nos quedaría Arsenal Manchester United que viene ahora y Chelsea si ganásemos ahora Manchester United nos habríamos enfrentado a cinco de siete y ya está y nos habríamos enfrentado a cinco de siete y estaríamos primeros claro nos habríamos enfrentado a cinco de siete y estaríamos primeros vale Healy sube a ochenta de media Healy Healy como se pronuncia no lo sé Joe Joe nuestro portero Joe sube a a ochenta de media esto que es el informe el último informe el último informe de los eslovenos madre mía tío de los anteriores habían venido buenos pero este no quiero ninguno no quiero ninguno que era todo el top vale a pesar de haber sumado todas estas victorias el Arsenal está el Arsenal está un punto a pesar de todo esto que estamos consiguiendo que es muy positivo el Arsenal está un punto en fin vale pues nos enfrentamos al Manchester United vemos la clasificación a uno de Arsenal a tres de Manchester United y ya le metemos cinco a Liverpool y a Chelsea y seis al Manchester City ojo ojo porque estamos haciendo las cosas bien estamos haciendo las cosas bien y los resultados están llegando claro están llegando hasta ahora hasta ahora vale no nos vamos a confiar están llegando hasta ahora porque nos enfrentamos al Manchester United un Manchester United con David Hea con Luka Jovic con Ben Norwood un jugador generado con Gonzalo Guedes Danny James también por ahí tiene a Dieter Jiquel Muniain tiene a Rodri que solo ha jugado un partido Mikel Merino mucho centrocampista tiene a Fabian también Don Belé muy buen centro del campo el del Manchester United tiene a Gendou Si mucho centrocampista tiene después tiene a Cameron Bordwick Jackson no tengo ni idea de quién es Aaron Wan-Bissaka George Turner Samuel Luntiti como central también tiene Stark Mario Hermoso Heather Militao también como central bueno tiene cositas de lateral está jugando un central de lateral o está jugando Hermoso o está jugando un Titi porque Cameron Bordwick Jackson no está jugando de lateral y no creo que ningún centrocampista esté jugando bueno a ver tiene cosas tiene cosas tiene cosas tiene varios jugadores en 90 o cerca pero tenemos mejor plantilla tenemos mejor plantilla de nosotros esto es así hay plantilla contra el Manchester United en el último del episodio de hoy en Moor Lane después se gana el Liverpool después se gana el City después se gana el Everton después se empatar con el Tottenham Hotspur después se no perder contra ninguno de los equipos del Big Six toca enfrentarse a United en casa y toca ganar al United claro que sí ganamos a los dos equipos de Manchester ganamos tres partidos cuatro partidos seguidos contra equipos del Big Eight y tenemos ahí a Wai y a Ricardo López claro que sí dándonos los goles y la victoria de Atá ha marcado para Manchester United pero no ha sido suficiente para que puntúen sumamos ahora mismo no me pongas esto sumamos 25 puntos no me pongas esto no me pongas la Champions tío sumamos 25 puntos si me dejan en esta Premier League en nueve jornadas en las que ya nos hemos enfrentado a cinco equipos del Big Eight lo vamos a llamar Big Eight porque es un Big Eight son los seis del Big Six por todos conocidos más Everton y nosotros Everton que está lo mismo abajo pero acabó cuarto Everton acabó cuarto no sé si ha vuelto a perder puntos bueno es que ha matado contra el Arsenal joder que calendario ha tenido Everton pero ya ha ganado el Warford el Everton va a subir tenedlo claro bueno pues muy buen comienzo ocho victorias un empate y hemos ganado como digo a Liverpool City United Everton y hemos empatado contra la Totejano solo nos quedan Arsenal y Chelsea solo nos quedan Arsenal y Chelsea para habernos enfrentado ya a todos los equipos del Big Eight en esta primera vuelta y el Arsenal lo tenemos ahí ya tenemos Watford y después de Watford Arsenal y el Chelsea creo que tampoco quedaba muy lejos el Chelsea si no me equivoco no quedaba muy lejos tenemos el Bournemouth Bournemouth Brighton y por aquí ya Chelsea no Crystal Palace bueno Chelsea está pues sí que está un poco lejos Southampton Leicester por aquí tiene que estar ¿no? aquí en el mes de diciembre está bueno pues la verdad sorprendentemente estamos mejor de lo que esperaba estamos mejor de lo que esperaba es que hemos ganado seguidos seguidos prácticamente a es que quitando el Stadler que lo he jugado yo hemos ganado seguidos a Liverpool City United y solo encajamos un gol en esos tres partidos ojo porque estamos ahí ojo porque esta parece queda mucho llevamos solo nueve partidos aunque ya nos hemos quitado cinco partidos muy gordos pero llevamos solo nueve partidos pero esta temporada parece que va a ser la buena vamos a dejar este episodio por aquí ¿vale? espero que os haya gustado sabéis que si es así podéis dejar un like y nos vemos en la próxima cracks adiós chau 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 ¡Suscríbete!